Música Música Y de repente no sé cómo nada significa y no cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores, respiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. Música Y de repente no sé cómo nada significa y no cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores, respiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. Música Libre de temores, libre ya de amores, libre de temores, libre ya de amores. Música Música Será la primavera que florece la quimpa de mi alegría, Música Como el día componente en un distante hacerse sobre la duda, Música En todo pensamiento voy entero, va mi amor y va mi abrazo, Música Mi vida si te quise pero ya por eso no vuelvo a pasar, Música Música Y de repente no sé cómo nada significa y no cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores, respiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. Música 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 Y mira si te quise y querré Sonando al cielo y no saltaré Y mira si te quise y querré Y mira si te quise y querré Y mira si te quise y querré www.cantaresfacil.com Academia de Canto